Esta es la explicación de la corrupción. Nos importa un pimiento el pecado en estos momentos, al 90% de la corrupción. Hay determinados comportamientos sociales que todavía uno o esconde o no aplica. Donde uno es más abierto al pecado es el consumo. El pecar es una gozada porque además parece que no está recibido ni religiosamente. Marketing de valores y experiencias, muy importante. El marketing de experiencias quiere decir que la gente tiene que sentir el beneficio de su producto. La gente tiene que vivir experiencias. Experiencias pueden ser visitar unas instalaciones. Experiencias pueden ser presentaciones no rollos. Tiene que sentir de alguna forma eso que antes decíamos del claim. Innovación, tecnología, modernidad y experiencia. Tiene que sentirlo. Tiene que verdaderamente ser partícipe de eso, ¿no? Y algo que el otro día me decía alguien que es el marketing de valores. Es decir, al final, cuando a una empresa se la cataloga de que es honesta, de que escucha, de que dialoga, de que mira a ti para que digo estas cosas, se la coge más a precio. Y hacia el futuro, como nos vamos a mover entre un marketing de emoción o de razón, esto de los valores va a tener mucho que ver en la emoción. O sea, a la hora de comprar o a la hora de decir algo, si el que me lo está transmitiendo es alguien más, ninguna escuchada, dialogar, honesto, etc. Va a provocar en mí emociones que van a hacer que prevalezcan igualdad de condiciones de la parte de la razón. Bueno, marketing de nichos y enfoques. El otro día alguien, que supongo que no estará aquí, porque ya sabemos que todos los que preguntaron el otro día no han venido hoy. Decía que cuál era el camino de un emprendedor. La segmentación extrema. La segmentación extrema es el nicho. Frente a la idea de una agencia de viajes global, o global para todo el mundo, por precios, que ya está muy saturado, o por calidad, pues yo buscaría segmentar en un mercado muy específico. Será, a lo mejor, el mejor en viajes, no sé, para guys mayores de 60 años, con un potencial económico por encima de los, yo qué sé, de los 200.000 euros anuales, y que además tiene un nivel cultural de estudios superiores. Ahí trabajaría yo. Porque ahí puedo ser yo excelente y puedo ofrecer alguna oferta superior a uno de los demás. Esto es lo que hablamos ahí de nichos y enfoques. Ya sé, por ejemplo, el tema de las televisiones temáticas, como han ido cogiendo cuotas de mercado y comiéndose a las televisiones generalistas. Es decir, al final, pues los penales que tienen series de televisión, los penales temáticos de dibujos animados, los penales temáticos de viajes, o los de historia, etcétera, etcétera, van cogiendo su cuota de mercado a costa de las televisiones generalistas, que la una, la dos, la tres, la cuatro, etcétera. Marketing de experimentación quiere decirse, y no lo quiero ir a cinto muy largo porque ya no nos queda mucho tiempo, de todas formas, los apuntos los tenéis y luego os doy un resumen de todo lo que hemos hablado, que hacer marketing quiere decir hacer cosas nuevas, hacer cosas nuevas a través de lo que nunca se hizo. Entonces, cuando se trata de hacer algo nuevo, vamos a hacer una campaña para intentar que la gente nos quiera más. Pues, prohibido poner en la mesa cualquier idea que ya haya hecho alguien antes. O sea, queda de raíz de la creatividad, ¿no? Blended marketing es simplemente integraciones on y offline. Es decir, no está acabado el marketing de publicidad y de promoción. Simplemente que tiene que ir integrado con el marketing de internet, ¿no? Y que tiene que ir integrado con otro marketing que no sea el marketing convencional. El blended es la mezcla entre el marketing de redes sociales, el marketing de internet y el marketing de toda la vida. Lo que ya tiene poco sentido son los productos que solamente se mueven con el marketing tradicional de las cuatro. Bueno, pues, yo he traído aquí algunos libros para enseñaros desde la distancia. El otro día veíamos que todo lo que se quiera saber de lo que siempre será pues con los dos libros de Kotner era suficiente. Pero hay libros que hablan de las claves del nuevo marketing. La empresa en la web 2.0. ¿Cómo se gestiona una empresa desde la web? ¿Tiene que estar un jefe todos los días en un despacho? Pues es un tocatal, sí. Pues si es un estratega probablemente está mejor encerrado con sus ordenadores y siguiendo las cosas de sus webs, ¿eh? Y planteando ideas y tal y cual. Es decir, la idea de la empresa tradicional todos hay en puntitos de los despachos. ¿Qué está pasando? El nuevo Brown Management, o sea, la nueva gestión de marcas. Algunos los he traído, ¿eh? Cross Summer, que es de los consumidores que construyen los productos. Dices, tenemos que hacer innovación, innovación. ¿Cómo podemos hacer este agua? Vamos a aportar paneles de gente que nos ayuda a construir una nueva fórmula de agua, un nuevo producto de agua. Son consumidores que quieren aportar y que están dispuestos a construir el producto. La investigación cerrada dentro del laboratorio y luego testada, eso ya está pasando. Cross Summer son los que realmente hacen esto, ¿no? Y luego algo que tenemos demasiado tiempo para hablar antes. ¿Cómo se construye un plan de marketing digital? El plan de marketing digital es una cosa totalmente distinta al plan de marketing convencional. Haremos dos folletos, haremos una carta, haremos una página de publicidad, haremos un descuento de precio. Bueno, todo eso es insuficiente de cómo se debe de trabajar con las acciones vinculadas al mundo de internet. Yo vuelvo a decir que sin internet ya no hay marketing. Sin internet ya no hay marketing de ningún tipo. Bien, bueno, ¿qué más? Marketing de nuestro ordinario, bueno, pues es un poco parecido a lo que se ha visto, ¿no? Es decir, ahí hay un libro que se llama La Vaca Púrpura que cuenta muchas anécdotas de cómo se puede hacer marketing de nuestro ordinario. Bueno, bueno, si uno quiere que alguien se pinge un anuncio de vacas, pues que las pinge de morado. Y todo el mundo se va a fijar. Y todo el mundo se va a fijar, que es todavía más grande de nuestro ordinario. Ahora, las vacas que, las vacas también se las puede llamar a nadie. Marketing de la customización, o sea, del auto hacerse el producto. Se acabó en no ser lo que te conviene. El consumidor decide cómo y qué es lo que quiere. El triunfo del self, el impermigualismo, y aquí pues está toda la historia esta que yo he usado de L'Oréal, pero que yo creo que ya lo hemos comentado. Porque L'Obargo es una expresión de hedonismo y de egoísmo tremendamente fuerte. El triunfo de la sensualidad en todo lo que se pueda. Por eso digo que la gente tiene que sentirse que experimenta, ¿no? En cualquier producto. Marketing de las marcas blancas, estábamos el otro día. Marketing de las copias inéditas. Marketing global, pues ya lo veis, el Banco de Santander tiene... Y el Banco de Santander es un ejemplo. Es decir, en España estamos todo el día con Fernando Alonso. Pero, ¿hay alguien que viva en Inglaterra o que esté en Inglaterra? Todo el día está el Banco de Santander, ¿con quién? Con Lewis Hamilton. Con Lewis Hamilton. Entonces dices, pues si se odian, o se supone que se odian. Pues en Inglaterra está todo el día poniendo el spot y otra vez en Lewis Hamilton y Hamilton y Hamilton y Hamilton. Entonces, es un marketing global y a la vez es un marketing global. Porque el rojo y todas las señas de identificación de la marca de Santander son iguales. Pero, ¿a quién te he dicho este? Y a su primo, a su enemigo. La verdad es exactamente igual. Marketing del móvil, ¿eh? Dicen que dentro de cuatro o cinco años toda nuestra vida va a estar aquí o quizás va a estar todavía más en la table, ¿no? En la table porque es más cómoda, es más grande, ¿no? Pero ahí va a estar toda nuestra vida. Es decir, yo desde aquí o desde la table programaré, pues desde el programa de televisión que quiero que se grabe esta noche en mi casa, hasta, pues como hemos dicho, las cosas que quiero que haya en el frigorífico, la temperatura que tiene que estar en mi casa, cualquier cosa. Evidentemente, las llaves pasan a mejor vida, las llaves, el negocio cerrará porque llegaré y hay clic, 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 y la puerta se abrirá. Y se abrirá la puerta del dormitorio y se cerrará la puerta del dormitorio y como esté enfada con el lujero, clic, 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 y se queda afuera y ya la puerta es clave. Y ahí estamos los dos luchando, luchando todas las persianas. Cualquier sistema de subir persianas se acabó. Clic, 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 todo para arriba, clic, 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 todo para abajo. Pero además con sistemas que ya no sean necesariamente de persianas, sino de los cristales se pueden convertir en negros o blancos, en transparencias. Entonces, si se convierten en negros, pues es como si hubieran bajado las persianas totalmente. Todo es clic, clic, todo se va a basar absolutamente en este, todo se va a basar en esto o en la tablet. Ya, ya existen, ya ves que yo soy junto con un apasionado del marketing por su importancia, un enamorado de todo lo que es innovación. Ya existen móviles que se pueden estrujar en el lugar, ya existen móviles así, ya existen móviles flexibles. La ventaja es que eso, que también puede ir a las tablets, permite que se puedan llevar pues prácticamente en un bolsillo o hay que decir que luego abrimos. Porque ya la idea de la dureza del móvil ya se ha superado. Sabéis que ya hay móviles o hay aplicaciones, hay no sé si son dos millones de aplicaciones que nos podemos bajar a, por ejemplo, al iPhone. Aplicaciones que me podrían decir dónde están los restaurantes por aquí cerca con mejores ofertas esta noche. Aplicaciones que me podrían decir dónde están las farmacias de guardia. El otro día venís a lo mejor en un programa de televisión, una aplicación muy simpática, que es que los que son, con toda la legitimidad del mundo, homosexuales o lesbianas, marcan un clic. ¿Lo habéis visto en un programa de televisión? Sí. Hay una aplicación y tal y cual, y entonces pues uno inmediatamente ya mira y ya sabe quién es ahí en la sala, que son de la propia afinidad de uno. De tal manera que uno dice, pues yo voy a atacar aquí, uno voy a atacar allí, tal y cual, y en fin. Entonces, esto, al entrar en un congreso o en cualquier sitio, pues permite la localización. O sea, uno entra en el corte inglés y le permite, como una especie de GPS, ir buscando, hay siete en esta planta. Todo esto es, eh, todo esto es absolutamente real. Hay aplicaciones, por ejemplo, para, para que los, eh, los niños válidos sepan dónde hay, en esta zona, por ejemplo, de aquí, donde hay, eh, lugares, por ejemplo, restaurantes o bares o lo que sea, que tienen servicios para niños válidos, ¿no? Y puedan saber, aquí no puedo ir porque hay escaleras, aquí se puede ir porque hay rampas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, 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 dentro de, dicen que desde muy poco tiempo, cuando uno llegue a una, a una tienda, tendrán nuestra tarjeta, y entonces nos recibirá un cartel inmenso en la tienda, entrá en Zara, hola, bienvenido, Javier. Hoy tienes, eh, yo qué sé, las camisas a tal, tres por dos, y además te recomendamos el nuevo calzoncillo de no sé qué, no sé cuántos. Además vas, tocas allí, te ves a ti mismo con la camisa, con lo que te queda. O sea, todo eso quiere decirse que estamos en una era de nueva tecnología que va muy vinculada. Y todo esto no es invento. Todo esto no es invento. Todo esto es una realidad que está ahí, ¿eh? Una realidad que está, que está ahí. Eh, no quiero irme del tema porque, eh, nos sacaría del contexto. Entonces, sabéis que hay, hay un atleta que se llama Pistorius, que es, eh, que ha corrido, y ya llegó a, ya consiguió participar, es una persona sin piernas, con unas piernas ortopédicas, y consiguió participar en la carrera, en las olimpiadas o algo así. Eh, de los normales se estima que dentro de cinco o seis años cualquiera pano olímpico ganará a los que no son olímpicos. Así que, porque las aplicaciones que podrán llevar, por ejemplo, dicen que los ciegos, con determinados sensores, sean infalibles en los triples, en los avances. Entonces, eh, pues, eh, ya es, como si se ha parecido a los ciegos, no sé. Pero a unos ciegos, jugando contra el equipo de la NBA, y verles a los ciegos, aunque van testando los de la NBA, vamos, no puede. Pero, a de ser que los sensores, para que quieran decir, este es el momento, y otro sensor adaptará las manos a la capacidad de disparar. Bueno, ese es el punto en que está volviendo. Eh, marketing, push marketing, la generación en el marketing del boca oído. Bueno, qué es esto de, qué es, qué es el trending topic, eh, el trending topic. Pues, simplemente, que hoy, por ejemplo, pues, supongo que se está escribiendo un montón, en la generación del boca oído, pues, hoy se está escribiendo un montón, pues, de determinados temas a través de Twitter. Y eso se acaba convirtiendo en un tema que tiene una relevancia y una significación y una trascendencia, y que hoy en día el boca oído tiene una importancia extraordinariamente grande. Eh, más que la publicidad es que alguien te recomiende, porque si alguien te recomienda, puede a su vez hacer que otro te recomienda otros dos mil, otros dos mil, otros dos mil, y a veces, pues, sabéis que alguien que ha grabado un tweet ha llegado a estar en, ha llegado a cuatro millones de personas en menos de cinco horas. Yo recibo tweets que me manda gente y que a lo mejor, pues, vienen de diez mil personas. Yo se los mando a otros dos mil y así sucesivamente vamos quedando cadenas y tal, con lo cual el boca oído es extremadamente, eh, extremadamente importante, ¿no? Bueno, el marketing de las nuevas herramientas que trae, los son los posicionamientos de los buscadores, que a quien le guste todo este tema de internet y tal y cual, pues, tiene ahí el futuro para ir buscando, eh, para ir buscando formas nuevas de comunicación, porque todo esto de internet, aparte de jugar en internet, pues, pues, para, lo que sea, pues, para ver libros o para ver películas o para ver, bajarse películas o para ver porno, que sigue siendo el noventa por ciento del tráfico de internet, o sea, no nos engañemos. Pero, aparte de todo eso, lo que está claro es que es la nueva herramienta de comunicación. Y que la, ¿eh? ¿Qué es SEO? El, 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 el emplazamiento que tú pones de tus productos o de tus cosas, para que la gente cuando entra en internet, Google, te encuentre enseguida. Si tú pones ahora mismo en internet, eh, cursos de idiomas, cursos de masters, ¿eh? Si no estás en la primera hoja y te dice, hay, 14.234 páginas de recursos de masters, es seguro que no vas a mirarte la página de 14.000. ¿Eso no es un algoritmo de Google? No. No, son emplazamientos. Son emplazamientos. Unos son gratis, un guante y otros son pagados. El SEO es el que es el gratuito y el SEM es el otro, ¿no? Sí. El de pago. No, no. El SEO es, sea esto que en sí, es optimizar los motores de búsqueda. Sí, sí, sí. El Manasme, la M es de Manasme, ¿cómo tú gestionas eso? Y luego, el SEO puede ser que, en día, te pago, o que te lo ocurres tú, haciendo que tus contenidos… Los de pago en Google aparecen sombreros, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es que hay alguien que está diciendo, yo aparezco primero porque pago. Y los que no están sombrados, es que es el contenido que, digamos, Google ha definido que es el contenido que nos va a hacer. Bueno, nos queda una orilla. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo este marketing de valor y con todo este marketing de ventajas y con todo este marketing de innovación y con todo esto? ¿Qué estamos haciendo de segmentar y tal en Internet? Esa es la gran pregunta que debes salir aquí hoy. ¿Qué hacemos en Internet en nuestra empresa? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, dices, página web y dices, esto ya es nada, ¿no? Es como si… no sé, pues si estás en la guía telefónica, tu teléfono… Pues estás en la guía telefónica, muy bien. O si tienes una peluquería y estás en las páginas amarillas. O si tienes una consultora y estás en las páginas amarillas. Pues nada, no tiene ningún valor. ¿Qué estamos haciendo a través de Internet para intentar llevar a ese medio de comunicación y de relación? Porque ya no es de comunicación, sino de relación. ¿Qué estamos haciendo para conseguir llevar nuestro producto y nuestra relación con los clientes? Vuelvo a insistir. La relación con los clientes antes era muchísimo más difícil. Porque los clientes se comunicaban a través de los vendedores o a través de llamada de teléfono o a través de cartas. ¿Eh? Yo hoy tengo múltiples formas de poderme comunicar con mis clientes todos los días y a todas las horas. De llegar quizás a ser atoxidante y inagotable, por decirlo así. Bueno. Y del 2.0, que es un marketing que hoy está totalmente en vigor y que por lo tanto, pues, está dando lugar a las figuras esas que tanto se predican del community manager, que es el que se ocupa de llevar un poco toda la gestión de la empresa en internet, etc. Vamos a hablar, antes de terminar, de un tercer marketing, que es el marketing 3.0. El marketing 3.0, en realidad, la expresión 3.0 no es exactamente la adecuada aquí. Yo que hablo del 3.0 desde la perspectiva de la fidelización. Pero el 3.0, en realidad, será el día que no queda tanto, o queda quizás un poco más, perdón, en que los ordenadores sean capaces de actuar por sí mismos. Los ordenadores sean capaces de actuar por sí mismos. Hoy en día los ordenadores son elementos con una capacidad de cálculo inmensa, pero al final que obedecen órdenes, pero en un momento dado poder actuar por sí mismos. O sea, este día será el día en que empezará a funcionar el marketing 3.0, ¿no? Es una nueva dimensión. Pues yo querría hablar del marketing 3.0 como el marketing de la fidelización. Es un marketing que enlaza con internet, que enlaza con data y diálogo, que enlaza con todo lo que hemos estado hablando hasta aquí, y cada día se está poniendo más en cambio de método. Como hemos dicho antes, vivimos en la era de que nos vuelve locos pecar. Aunque vuelvo a existir ello porque parece que se choca un poco y tal. Nos gusta mucho pecar. Venimos de eras y etapas de la historia donde los modelos eran mucho más cerrados. Y, claro, entonces hoy en día nos gusta pecarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues depende cómo está mejor o peor visto. Pero es así, ¿no? Entonces, en ese contexto, la fidelidad del cliente es infinitamente, o la seguridad de fidelidad es infinitamente inferior a la que podía haber hace 30 años o 40 años. Es mucho más fácil que la gente deje de seguir nuestra marca si no somos capaces de desarrollar estrategias de marketing, que yo llamo trestero, pero que en realidad vuelvo a decir, si miramos en bibliotecas o donde sea el trestero, en realidad se refiere a los ordenadores con capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Pero, bueno, aquí lo hablamos para hablar de la fidelización. Entonces, Internet, diálogo, datos… Y ahora, ¿cómo hacemos para fidelizar? Bueno, primero una frase que creo que es importante de Peter Draca, que de la fidelidad tiene dos funciones básicas, innovación y marketing. Todo lo demás, todo lo demás que no es I más D más I, esto, quien quiera lo acepta y quien quiera no lo acepta. I más D más I. Y este I más D más I convertido en una función de marketing, todo lo demás… Todo lo demás son, digamos, complementos imprescindibles, ¿eh? Ha de falta tener un departamento de contabilidad, ha de falta tener una gestión financiera, ha de falta tener una gestión de recursos humanos, muy importante, va a tener buena gente, pero en realidad una empresa sin innovación y marketing. No. Entonces, por eso, cuando quieres saber, cuando vosotros queráis saber la modernidad de la empresa, preguntar qué, cuál es vuestro nivel de innovación en los últimos cuatro, seis, ocho años, diez años, y cómo hacéis el marketing. Y enseguida sabéis si estáis ante una empresa dinosaurio o, de alguna forma, o estáis ante una empresa que tiene una perspectiva positiva. Esos son los dos grandes elementos que se estima que están ahí. La innovación, el I más D más I, que es nuestro país, pues está… Ninguna de esas dos países tiene demasiados elementos en nuestro país. Bien. La fidelidad hoy en día… La fidelidad es la tercera pata que tendríamos que… Bueno, acabamos de cerrar este curso del marketing estratégico. Se consigue por dos caminos. Por dos caminos. El marketing de comunidades. El marketing de comunidades. Y el marketing de valor. Eh… Vamos a ver, a alguien que no le hayamos preguntado. Eh… Un amigo de rojo. ¿Qué es una comunidad? Pues… Un persona que comparte inquietudes. Valores, ideas, creencias, gustos… Bien. Bien. Eh… ¿Tú en qué sector estás trabajando? Eh… En el Cagua. En el Cagua. En una empresa de… De saladoras, de curadoras… De ingeniería… Bien. ¿Tenéis comunidad con vuestros consumidores? ¿Tenéis comunidad? ¿Cómo expresáis esa comunidad? Pues tenemos… Pues tenemos… Por lo que comentabas antes del marketing de puntos en el sentido, tenemos un diálogo con ellos. Eh… Acerca de… ¿Qué es lo que les parece más interesante tecnológicamente? ¿Hacia dónde querrían que se avanzaran los productos? Y hacemos seminarios, cursos con los principales técnicos, expertos… Y buscamos… Eh… Puntos de confluencia… Bien, ¿no? Es decir… ¿Qué… ¿Qué… ¿Qué comunidad? No sé a quién no le he preguntado. Como ya no vais a venir más por aquí. Eh… El… El amigo de la barba y el jersey. ¿Qué comunidad crees tú que es ejemplar para esto? Para hacer marketing de comunidades. Dime una comunidad que tú creas que… Habría que tomar de ejemplo. Ejemplo. No, eso no es una comunidad, ¿eh? Comunidades. Es específico. Más específico. Más específico. Y tu empresa tendría que ser, ¿cómo? Dime una empresa que sea ejemplar en comunidad. Facebook. ¿Eh? En Real Madrid, en Barcelona, en la de Bilbao, es una empresa, ¿no? Y conforme una comunidad de personas en torno a los valores, ¿no? Luego… Eh… Eso… Yo creo que es… Es… Entonces… Nuestro amigo… Eh… No habrá llegado probablemente al nivel de integración del Barcelona o del Real Madrid, de Bilbao… Pero sería hacer marketing de comunidades. Es decir… Intentar integrarlo. Intentar integrarlo. Evidentemente… 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 Cuando hablamos de… Eso… Es… 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 Un… Gracias por ver el video.